Dominicano soy Dominicano soy Hoy voy a morir de una madre y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Esa maldita guitarra You're the bad girl Para el aire Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Sentimiento Sentimiento No me forget Romeo Ah, ah Bitch Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca cargar Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella vive, vuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Hoy valentemente Ella es feliz Y se duplan de frente De ti, de mí Y que vales la mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Hoy valentemente Ella es feliz Y se duplan de frente De ti, de mí Y que vales la mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Y le gusta mi bachata, amiguita Suena a Núñeo, ve Y que vales la mente Ella es feliz Y se duplan de frente De ti, de mí Y que vales la mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Yo voy por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo voy por su amor Me merezco una recompensa Quien te dijo que no puedo acabar con tu atropello Quien te dijo que el dolor no tiene límites Ni freno Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo voy por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo voy por su amor Me merezco una recompensa Yo voy por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo voy por su amor Raul Y llegué con el cacique Y volvió a la marga otra vez Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo voy por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo voy por su amor Me merezco una recompensa Yo voy por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo voy por su amor Por el daño causado y todo el más bondillo El cacique Aquí Sentimiento De dos machos Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad Que tu medicina de amor Y ya no quiero Que muera Yo que fui su novio primero Que dolor corazón Yo voy por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo voy por su amor Me merezco una recompensa Con Elvis Martínez Me he visto desde niño Y no me he atrevido a hablar Porque en su mundo es fino muy selecto Yo soy un vagabundo Para su clase social Y en su familia odian bachatero Tengo un plan pa' llegar Le necesito dinero Es un mito Que con solo amor serás feliz Yo no tengo ni un chele Solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos Para llevarte a París Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Rompe esa guitarra De mí ¿Con quién? ¿Con quién? El jefe En búsqueda de dinero Voy a hacer lo imposible Pa' dejar esta miseria indeseable Que es muy palpable Porque esa es mi ficticia Una ración Que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto Pa' robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Ah, yo soy Tu camarón Quiero ser millonario Quiero ser millonario Quiero ser millonario Yo le compraría equipeta nueva todos los años Quiero ser millonarios Quiero ser millonario Si yo fuera rico Yo estaría en mis manos Quiero ser millonario Fue un pobre que dijo Que el dinero no compramos Quiero ser millonario Quiero ser millonario Llora, Romero Llora Quiero ser millonario Quiero ser millonario Hay que un sentimiento Otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre A las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Quico Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Ni me invitó a la catedral Causando incrementar Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Me despido Me despido ¡Coye! No creo en arrepentirme de los hechos Dios va a no se equivocar Te me puse en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero ciego de pie Yo firme no me doble Salí y le sobe tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Trágame tierra Y se soltó Teodoro Y le gusta mi bachata Amiguita Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami Las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero ciego de pie Yo firme no me doble Salí y le sobe tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Yo oro, hermano, está buenísimo Y eso, Romero Que usted lo viste a la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo así? Te voy a dar a mí Quizás no lo puedas comprender Quizás tú entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es con tal saliva Llevo dos años pensando Expresando que le hago Ay, para volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Romeo Es al alma que llega Óyelo Llora, llora Llora Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados Por miedo a herirte a fingir Vergüenza que me trae a cabezo De ese amor que ayer fue lumbre Ni se encuentran las cenizas Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es juntar salida Llevo dos años pensando Expresando que le hago Ay, para volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo No te amo Dime como le hago Ay mujer No te amo Una máquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Ay, yo no te quiero causar dolor No te amo 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 Y no te amo Y no te amo Y no te amo 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 Hasta quedamos enemigos En discordia por su amor No caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota entre tú y yo Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra así en carne viva por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía de bachatas de licor Estos reyes no quieren dolor de una supuesta reina Mira, llegaron los que saben Estos reyes supremos, chiché ¿De quién? Los últimos tontos, una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía de bachatas de licor Estos reyes no quieren dolor de una supuesta reina Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas que engañó esta morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade de ella De ella Se quemen el infierno del abismo De ella, sí Por inconsciente y traicionera De ella Con los hombres no se juega Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque junto contigo y conmigo Esa buena desgracia Esa que desde el infierno Nos vamos a serenar ¡Ay! ¡Qué fiesta! Dije tu maldita madre Vamos a volver ¡Chicuila! ¡Ay! ¡Ay! No te pierdas Hoy pensé, si yo no te vuelvo a ver No podré, desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan, etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños, con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra, que me haga temblar de las piernas Con solo mirarte estremezco, hoy quiero ilusarte por ti vivo Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud, te amo tantos años luz Eres mi hombre prudido, la que más amo en el planeta Mi persona elegida, mi reina Primero Dios, luego tú, mi don sello Hasta bendito es el lugar donde nos conocimos Mi presente, mi futuro, eres tú Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud, te amo tantos años luz Eres mi hombre prudido, la que más amo en el planeta Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud, te amo tantos años luz Eres mi hombre prudido, la que más amo en el planeta Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta mi infinito, sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio a celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Toma a mí Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender It's like we never love Mikey Fum Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, yo, te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay, Dios, te amo Hasta el infinito, mi amor Hasta el infinito, bebé Te amo Oye, qué feeling, mami Yo, ay, Dios, te amo